Dios, no me atira Tengo unos pelos Ahí, ya está ¡Buenos días, mis reyes! Compré Compré una pecha de naranjas en el otro día Más que en la época de naranjas ahora Están hasta dulces, me parecen hasta demasiado dulces Y nada, he hecho un zumito para Arturo y otro para mí Y ahora desayunamos Hoy es sábado, ¿qué haremos hoy? No lo sé, todavía Abracito después Abracito después Es que todavía tiene pantalón de pijama Y siempre que la estoy vistiendo ¡Ay, qué lecho le ha dado a la cámara! Hola, chicos Estoy haciendo mi cosquilla Mira cómo se ríe Pues nada, chicos Hoy es sábado Y el plan No sabíamos cuál iba a ser Pero al final vamos a pasar La mañana y parte de la tarde Así con los vecinos Si alguien sabe Bueno, eso es investigar también, es verdad De algún planetario Que no esté en Madrid Aún ventaño cerca de Málaga, por favor Sí A ver, en Granada Creo que no hay No, no lo sé No, no sé Sevilla, a lo mejor Es que Nosotros tenemos muy buenos Joaquín y yo Tenemos muy buenos recuerdos De los planetarios Que fuimos de pequeños ¿A que sí? Yo por lo menos No se ha ido a ninguno, papi No No ha ido a ningún planetario Yo creía que sí Cuando hablabas No, no me ha ido a la feria de virtual Me va mucho mal para ver planetarios Ay, cuando hablaba a los planetarios Pensaba que decía Que tenía un buen recuerdo Que quería Ay Pues hay que ir Para que papi lo vea Pues no era para que Arturo lo oyese No, ahora es para que papi lo vea Es que Un planetario ¿Tú sabes lo que es? No Un planetario Es como cuando te ponen la gafara de virtual Pero miras al cielo Y ves un montón Y ves las estrellas Yo me acuerdo el de Madrid Porque yo vivía en Madrid Y yo fui de excursión ¿No tiene clase? ¿O no? Arturo, ¿no tiene un planetario en clase? Sí Qué suerte Entonces Pues hay que ir Hay que ir Hay que buscar uno Y si no la próxima vez que vaya a Madrid Que mi padre vive en Madrid Pues visitamos uno Y Arturo es que fliparía Bueno, y papá también Joaquín también Es que ahora no me puedo llamar Joaquín Me ha regañado ¡Papá! Es que por las mañanas Solo es por las mañanas Que grito Joaquín Para levantarle Pero es que dice Que le grite papá Que diga ¡Papá! Pero no sé No me sale Cuando estoy con Arturo Y ya está Ese es el plan de hoy En realidad Así que vamos a ir a ver Ahora una competición de esgrima Y nada Si eso lo enseño un poquito A ver A ver si está guay Yo nunca he ido a uno Por cierto También comentaros Ayer subí el El blog de Vietnam Y pregunté por Instagram A ver que Es que me hago así Porque me veo papada ¿Vale? Y pregunté por Instagram Que preferíais Que subiera Al final subí el de Vietnam Porque estaba casi terminado Y había mucha gente también Que me dijo el de Vietnam Entonces subí ese Y... Pero me sorprendió la de gente Que me pedisteis La de personas O sea La de reyes Que me pedisteis Que subiera el blog diario Que estáis viendo mis blogs Que hay gente que no sabía Que veía mis blogs Y... Y simplemente deciros que Que ya sé que estáis ahí Pero que me gustaría Que me comentarais Que conoceros un poco más Que... Que me gusta Que me gusta cuando hacéis eso Entonces no os cortéis Y aparte compartir También con vuestros amigos Para darnos a conocer Porque de momento Nos conoce muy poca gente Entonces... Es para moverlo también un poquito Que no os cortéis ¿Ok? 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 Y que si tenéis ideas de vídeos Que queréis que hagamos Tags Que estamos abiertos O sea... Nosotros con los tags Nos lo hemos pasado muy bien Pero también es verdad que... Pues que no se nos ocurren A lo mejor... Pero si vosotros me lo sugerís Es que yo... Seguramente lo hago encantada A no ser que sea algo muy difícil Pero yo lo hago encantada Y nada Hoy hace un solazo Y ahora no se hace buen timbo Hoy no me voy a poner el abrigo Me voy a poner la chaqueta vaquera Bueno D&E legend Ya he superado Hoy ya he hecho toda... Me he puesto toda la pegatina Claro Así que vamos a ver el pedido De 8 A ver... A ver te ayudo Es que son las 8 de la mañana ¿Vale? De un domingo Que no lo ven Para los que no lo sepan Para alguno que se habrá perdido Es una hucha Con un código secreto Para guardar tus cositas ¿Verdad? Tu dinero y eso Sí Pero es que no... Y Arturo lo ha superado Después de 14 noches Durmiendo en su cama Seguidas Si me viene esa la nuestra Pues que esta no se abre ¿Por qué? Espera Vamos a leer la instrucción Ah, hay que ponerle pilas Tenemos que ir a por pilas No tenemos Estas las pilas pequeñitas Así que... Cuando desayunemos ¿Verdad? En la frente Vale Pero en el ojo Bueno pues eso Ah, soy un pirata Ja, 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 ja Que vamos a ir a por pilas después ¿Vale? Y os lo enseñamos después Por cierto Ayer al final No grabé Prácticamente casi nada Lo siento Es que nos fuimos con los amigos Y es que al final Volvimos tarde y no... Volvimos Y no Así que nada Voy a grabar yo Voy a grabar un poquito más hoy Para que tengáis un poquito más del vlog Evidentemente Y ya está ¿Ok? Dile buenos días a los reyes Buenos días ¿Cómo está el día hoy? Feo Está muy feo Sí A ti da igual A ti da igual porque te vas a una casa a jugar Pero yo con el niño ¿qué hago? Pues el papá te tengo que alpilas Hay que buscar alpilas Sí, eso ya se lo he dicho Hay que hacer Y creo que nos vamos a ir Al parque de las palomas ¿De las palomas o de la paloma se llama? De la paloma De la paloma En un parquecito así Con animalitos Con cabritas Conejitos Pero Puede ser que nos caiga un chaparrón Pero a mí me da igual Total Salimos corriendo Nos vamos al coche Y ya está A mí eso Porque además me gustan estos días Porque hay menos gente El tiempo Está muy bien Normalmente Yo creo que hoy no hace frío Yo creo que simplemente está nublado Así que A ver Cualquier día más feo No va a caer un chaparrón Ya verás tú Vamos a conferirlo El BB8 Lo vamos a meter en una bolsita Venga Y nos vamos a llevar para la gasolinera De momento no ha llovido ¿Eh? Chicos Venga A ver O sea que vamos a comprar alpilas En La gasolinera Está el destornillador Sí Y la tapa La tapa tiene el Te cuidas al meterlo Que tiene el tornillito Y nos vamos a ir Es que tenía que terminar De editar un vídeo Lo he terminado Porque os dije el otro día Que iba a subir uno el domingo Y lo estoy subiendo El que se suponía Que iba a subir el viernes Pero el viernes Subía el viernes Las pilas O sea que vamos a comprar ¿A tú lo que pelos? Que vamos a comprar las pilas En una gasolinera Sí Pero en la gasolinera ¿Y aquí? Sí Vamos a parar Las compramos Y se las ponemos Por ahí Esto en un momentito Claro Es que se llega Es nada Toma Tu monedero Mételo ahí La ha liao ¿Cómo la has liao? Este puede ser Pollito ¿Qué? Este puede ser Arturo Lo importante es que lo recojas Va Ya lo he abierto Muy bien Espera que yo puedo Yo Vale Vale Wey Si es que noto esto Ha sonado y todo Ha sonado y todo Trae Dame esto Lo voy a dejar aquí dentro ¿Dónde está la tapa? La tapa está aquí Aquí Pero espérate Uy Te ha hablado ¿Lo escucháis? Wow Está muy gracioso ¿Eh? ¿Que no se ha metido? Ahora Venga Tú lo vas a probar Con su nuevo código ¿Cómo será? Es secreto Al final Lo hemos cambiado Sí Dale Tienes que hacer así Con la pestañita Adentro Y ya está Ya está abierto Es guay Otra César Tienes Woman Tienes que hacer Tienes que hacer A tu así es que con el sol este no veo nada en la pantalla no sé si os estoy mirad hay una cebra por ahí Arturo, espera, os voy a enseñar la cebra hay una cebra allí de mentira, vale pero todos los niños se creen que es los niños se creen que es de verdad yo porque estaba muy quieta, porque si no también lo pensaría el parque, porque otras veces que he venido la verdad es que no había tantos pero es que hoy veo muchísimos gallos y gallinas, pero muchísimos mira, escucharlo es que hay en todos lados pero en todos lados, vamos, está plagado esto lo que sí, el estanque, la mitad está seco, la otra mitad está lleno pero hay muy poquitos patos, normalmente hay muchos patos hay cisnes también ¿conejo? ahí hay un agujero de madriguera lo que pasa, lo que pasa es que está como lleno de basurilla ¿habrá conejo ahí? o no habrá me veo que es de un topo no, eso no es de un topo, los de los topos son más chicos tu moneda ya me di conejito, conejito conejito, conejito si hay pelea de gallinas por aquí jajaja 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 hemos comido, hemos descansado espérate que no me gusta hablarlos así viendo una peli y nada, ahora voy a poner unas fresas que a mí en realidad fresas de estas así como envasadas no me gustan a mí me gusta comprarlo a granel pero cuando paso por el Lidl a lo mejor no tengo tiempo para pasarme por el bar y todo eso y acabo comprando fruta allí a mí siempre me arrepiento ¿por qué no me gusta? porque tienen más cosas y no se ven tan naturales y no me gusta tanto pero hay que admitir que están buenas las del Lidl ahora mismo están buenas las naranjas también están buenísimas estamos poniéndonos un zumo todas las mañanas y están deliciosa la verdad es que en esta época me encanta porque la fruta que hay es que me encanta así que a Arturo le gustan ¿cómo te gustan las fresas? ¿los fresones? ¿cómo te gustaban los fresones? os voy a traducir porque vamos porque menos mal que lo entiendo yo que le gustan las fresas sin cortar incluso con el rabito y todo para sujetarlo y le pongo en otro platito un poquito de azúcar y de ahí coge y moja un poquito yo creo que también me las voy a tomar así no sé si ponerle un poco de zumo a mí me gusta también cortadito y me lo pongo en zumo de naranja y a Joaquín le gustan con leche o sea que aquí a cada uno le gusta de una manera pero no sé creo que me las voy a poner enteras también porque si no voy a estar aquí la vida las voy a cortar bueno las voy a sacar las voy a lavar y enteritas y un poquito de azúcar contarme chicos cómo lo hacéis vosotros con el tema de la de las frutas y todo eso la compráis también a gramez la compráis en supermercados grandes envasadas lo veis que sinceramente ya os digo o sea las veces que proban en supermercados grandes tipo mercadona, líder y todo eso la fruta es que no me sabe igual de bien no me sabe igual de bien y se nota que es artificial que tiene parte artificial aunque es verdad que hoy en día en casi todos lados ya tienen cosas que le echan para hacerlas más grandes más maduras los plátanos por ejemplo no os dais cuenta de que ahora cuando compramos plátanos los compramos verdes bueno o un poco verdes por fuera y tú dices esto va a estar más verde que por dentro que no veas y luego lo abres y está maduro y a lo mejor se te ponen malos en un día o dos porque porque como le echan como una especie de acelerador de maduración o algo se ponen malos es que si me pusiera yo aquí a hablar de esto amargaría a todo el mundo así que no lo voy a hacer que habéis visto que Arturo cada vez tiene más rizos le estoy dejando el pelillo largo que luego me arrepiento llega un punto en el que digo no puedo más se lo tengo que cortar pero esta vez quiero aguantar porque además le veo como más rizillo no sé a mí me gusta a la gente se lo ve despeinado pero a mí me mola yo quiero que lo tenga larguito así con rizos por la tarde el sol baja y al bajar se pone por debajo de las nubes y ya las nubes no tapan el sol y se ve por un minuto y que sepa que pone lluvia y sol aparece un acoiris y como ha habido lluvia y ahora sol me parece un acoiris ¿a que sí? podría ser, podría ser pero creo que no va a ser el caso los vídeos no os habréis dado cuenta pero Arturo es un mimoso está todo el día con abracito y haciendo de las suyas mire como ha puesto los pelos no es un punto de picardía te quito la coleta y todo no, no me lo he quitado yo a que te hago yo lo quito a ti socorro Arturo te vas a echar agua que si no te echas agua eso está más seco he pensado Arturo que para el próximo carnaval yo me voy a disfrazar de troll ¿tú te quieres disfrazar de troll conmigo? tú puedes ser el pequeño que dice oi momo ¿si? y yo soy la mayor que no me acuerdo como se llama el pelo rosa no me acuerdo pero si me acuerdo del pequeño que hace oi momo oi momo oi momo oi momo se ha emocionado más que yo vamos bueno ya está no es para tanto eh no es para tanto que somos 200 en la familia que es que me acabo acabo de fijarme que somos 200 suscriptores estoy muy contenta Arturo ¿y yo? me encanta ver esa cifra ¿qué? me ha encantado ver un 2, un 0 y un 0 igual que cuando llegue a 100 también me hizo mucha ilusión sabes que llegue a 100 más y me hace una ilusión 2, un 0, un 0 por cierto hay y hay bastantes fans tuyos Arturo ¿fans qué? gente a quien le gustas mucho eeeh se ha vuelto contento osea que a todos los fans me gustó yo y a ti y a mi ¿cómo? ¿cómo? osea que a todos los fans me ha gustado a mi y a ti pero no si pero le gustas más tú que les haces mucha gracia ¿me gusta mucho? yo creo que si es que Arturo tiene mucha gracia y no es porque sea mi hijo lo voy a sacar ya del baño y vamos a cenar y ya a la camita y todos así que me voy a despedir de aquí y con esta buena noticia de los 200 suscriptores y nada chicos que espero que siga creciendo la familia que me alegro de que estéis ahí que cada día me doy más cuenta de que hay más gente y me comentáis y no se me hace ilus y que nada que ya sabéis darle a like si no estáis suscritos suscribiros y muchos besos y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!